¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, chicos. ¿Cómo va todo? Bueno, bienvenidos a la comodidad de mi recámara. Hoy, como pueden ver, tuve muchas cosas que hacer. No me dio tiempo de peinarme. Tuve un bad hair day. ¿Qué? O sea, que tuve un muy mal día en el cabello. O sea, me puso un tratamiento que me lo puso como todo duro y entonces terminé haciéndome un chongo a la J.Lo. Aunque ojalá que estos chongos se nos vieran a todas como a J.Lo, ¿verdad? Se ve mejor que a ella. ¡Ay, sí! ¡Ajá! No importa. ¡Pablí! O sea, no mientas por convivir. ¡No! Bueno, nada. Hoy les tenemos un video bien bad. Un video muy especial, como todos en este canal. Porque vamos a hablar de las pestañas. ¿Qué tal? Les voy a dar uno que otro tip para tener unas pestañas increíbles. ¿A poco no es bien importante tener una mirada bonita? Las pestañas, los ojos, es tan importante, una mirada bonita te puede decir muchas, muchas cosas. Por eso es que es tan importante cuidarlas. Además, a veces no le prestamos la atención necesaria, pero las pestañas nos protegen de todos los radicales que hay en el ambiente. Ustedes sabían que las pestañas tienen un ciclo de vida entre cuatro y ocho semanas. Además, perdemos pestañas todos los días. Todos los días se nos cae entre una y cinco pestañas, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya vienen naciendo las nuevas, ¿no? Además, también las pestañas acumulan ácaros. Así que sí, 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 acumulan ácaros. O sea, por eso es tan importante limpiarlas muy bien, mantener los folículos limpios de suciedad para evitar que se hagan infecciones en los ojos. Yo, la verdad es que por lo regular en mi día a día, si acaso, o sea, a veces ando así, sin nada, pero por lo menos lo que sí me gusta es, mis vitales es enchinador y rímel. La verdad es que ya, de alguna manera, con tener la pestaña enchinadita, ya sea con cuchara o con enchinador, depende de cómo les guste más, y tantito rímel ya, por lo menos, uno ya no se ve así con cara de dormido, ya te ves como con los ojos un poquito más abiertos. Creo que sí es importante siempre mantener el ojo y la pestaña para dormir, por ejemplo, libre de residuos de rímel, porque muchas veces, a mí, es rímel de agua o de aceite. Muchas veces nos bañamos o nos quitamos el maquillaje, pero no nos quitamos muy bien el rímel. Entonces, ¿qué pasa? Que se va llenando, ¿no? Y se van quedando residuos, y entonces los folículos empiezan a tapar y entonces vienen las infecciones. Es bien importante quitarse muy bien el rímel. Si te da flojear, entonces ponte rímel de agua y cuando te bañas y te laves la cara, ahora sí que te tallas muy bien, muy bien, muy bien para que se te vaya todo el rímel. Y si estás usando rímel de aceite, entonces sí, necesitas un desmaquillante a base de aceite para poder quitarlo perfectamente bien. Uso mucho el aceite de ricino. El aceite de ricino te ayuda mucho a que las pestañas, miren, aquí tengo uno, aquí les enseño. Este lo venden en cualquier farmacia, no hay una marca en específico, la pueden encontrar en cualquier lugar. Y eso, utilizan un poquito, se ponen un poquito, así, de aceite de ricino en la yema del dedo, y ti, 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 como de la raíz a la punta, de la raíz a la punta, en la noche, y luego ta, ta, ta. Y la verdad es que eso las acondiciona, las pone más fuertes, las pone más bonitas también, te ayuda al crecimiento, a tener unas pestañas más largas, y también a tener más volumen, a tener más pestañas. La verdad, también muchas veces tienen pestañas, pero no se ve. A mí lo que pasa es que si no me pongo rímel, no se me ven, aunque tengo pestañas bastantitas y largas. Yo ahorita, son mis pestañas, solo traigo como dos capitas de rímel que me puse. Tengo pestaña larga, pero tengo guaritas. Bueno, estamos hablando entonces para desmaquillarlas, para limpiarlas. Ahora les recomiendo muchísimo el aceite de olivo. Ese ayuda a mantenerlas bien lindas, bonitas y sanas también. Seguramente conocen este producto, ¿no? Hay de muchas marcas. Esto no es un comercial ni nada, para nada. Solamente les estoy contando que así como hay la opción natural... Sí, exacto. Si no, que me mandan y que se mochen. Ah, no. Como hay la opción natural de aceite de resino. También esto es, ya marcas han utilizado de diferentes, que es un tipo de delineador que te los pones por las noches en como el nacimiento de las pestañas, como si fuera un delineador. Pero bueno, esto les cuento que nació este producto a partir... Los médicos se dieron cuenta que a los pacientes con glaucoma les mandaban unas gotas y les crecían muchísimo las pestañas. Entonces, se dieron cuenta que la medicina para el glaucoma ayudaba para ayudar al crecimiento de las pestañas y realizaron este tipo de productos que son para el crecimiento de las pestañas. Hay pros y contras. Yo, por ejemplo, lo usé un tiempo. Sí hacen que te crezcan las pestañas. Creo que uno de los afectos secundarios es que si tienes los ojos claros te los puede oscurecer un poco. Es un mito. Yo no estoy diciendo que sí suceda o no. Es un mito que alguien me dijo y bueno, yo dije no, yo no quiero que se me oscurezcan los ojos y dejen de usarlo. Pero la verdad es que te funciona bastante, bastante bien. Ahora también está la opción de las pestañas una por una. Las pestañas postizas pero de las que te pegan una por una que te duran, no sé, dos, tres meses y tienes que ir a... Bueno, no, un mes y tienes que ir a que te las retoquen y puedes durar así mucho tiempo. A mí me encanta cómo se ven. Se ven increíbles, despiertas y ya despiertas como Clara Bella, ¿no? ¿Se acuerdan de la vaquita aquella de las caricaturas que se amanecía? Bueno, no amanecía, ¿no? Uno amanece así con las pestañas ya perfectas. A mí me encantaba en la asoción por un buen tiempo pero resulta que para mi mala suerte me volví alérgica. Me volví alérgica al pegamento de las pestañas. De estas pestañas que es de una por una y que duran bastante. Me volví alérgica entonces se me hinchaba toda esta parte del párpado y pues me las tuve que quitar. O sea, me las puse, imagínense, las usé por un tiempo, dejé de usar, después me volví al retoque, me volvieron a poner y se me hinchó el párpado horrible, tuve que ir a un oftalmólogo, me las quitó y bueno, este, dejé pasar un tiempo y ahí como no, como necia, como muchas mujeres somos necias y dices, ay, ya seguro ya se me quitó. Me las volví a poner y otra vez y entonces pues no, ya definitivamente no las puedo usar, me encanta como se ven, se les ven increíbles pero a mí me hizo, pues me volví alérgica al pegamento así que no puedo usar pestañas postizas de estas por mucho tiempo. Ahora, está la otra opción de las pestañas postizas de las que, ¿no? Para el evento, para la alfombra roja, para la fiesta, para la boda, para el bautizo, para las... A ese pegamento no. No, a ese pegamento no porque es diferente, lo que pasa es que el pegamento que es para que te dure mucho tiempo es mucho más fuerte y va justo, va muy pegadito al nacimiento de la pestaña, entonces se me tapaban los folículos y por eso es que se me echaba el párpado. Pero bueno, a las pestañas, al pegamento de pestaña o a la pestaña postiza, que es de una noche, ¿no? o de un evento o de que te lo quitas en la noche cuando te vas a dormir, la verdad es que también ayudan mucho, hay de todo tipo, hay unos que son súper tupidas y te hacen el ojo así, hay unos que son como más naturalitas, que nada más es como la colita, ¿no? Como se le dice, así se le dice, como la partecita de aquí o de una por una, pero que esa te la quitas por la noche, también se ven muy bonitas. Bueno, para el día a día, dejémonos de fuegos artificiales y de pestañas postizas, para el día a día lo que podemos hacer es, no importa si tienes las pestañas güeritas que no se ven o cortas o más largas, lo importante es que encuentres el, ahora sí que lo que te funciona a ti y que te guste cómo se te ven. A mí me gusta mucho usar enchinador, entonces yo ahorita ya traigo un poco de rímel, entonces lo que haces es esto, obviamente si ya tiene rímel, no sé, esto no lo hagan en casa, por favor, lo que hacen es esto, meten y donde vean que no se pellizcan, casi en la base de la pestaña hacen uno, dos, tres, cuatro y sueltan, ¿no? Y se las van acomodando. A mí solamente me gusta enchinarme la base, hay quien hace tun, 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 o sea, como para hacer a lo largo de la pestaña, pero la pestaña a mí me parece que queda como muy cuadriculada. Entonces lo que yo hago es esto, una vez, vamos a hacer el otro, un, dos, tres, cuatro, listo, acomodo las pestañas porque entonces lo que hace es que ya se ven levantadas pero se ven más largas. Con la cucharita, yo tengo esta cucharita especial, chiquita, que se la robé, era de papilla, de mis hijas, se las pedí prestadas, no se las robé. Y entonces, no me gusta, o sea, me gusta usar poquito la cuchara nada más como en esta parte, ¿sí ven ahí, Pabli? Como en esta parte de aquí, tin, tin, como un poquito nada más en las orillitas, como para que se haga un poquito más la pestaña como de gatito, ¿sabes? Y del otro lado, al revés. ¿Vieron cómo la agarré? Con el pulgar y haces así. De este lado igual. Así, así. Y entonces ya, lo importante es que te acomodes las pestañas, obviamente en ese momento no vas a tener rímel, te las acomodas y demás. Y ya las tienes enchinadas, ya sea con enchinador, con cuchara o con los dos, con el compo. El rímel es muy importante, también no todas nos acomoden el mismo rímel, hay rímel de todo tipo, de precios, de marcas, de lo que quieras. Yo les voy a confesar, este porque los quiero, este es, no, no es un secreto, no, pero es, yo uso el rímel más natural y más económico. Este, y no me importa meter gol. Este es un hueso, un hueso, un rímel de hueso de mamey que aguanta mucho, que es un rímel que tienes que quitar con desmaquillante de aceite porque te dura mucho, te dura durante todo el día. Entonces, la verdad es que este es el que a mí me funciona, me gusta el cepillo y el rímel me funciona muchísimo, ¿no? Habrá a quien les funcione más los de marcas que son muy buenos también y que los he utilizado y me gustan y los uso, pero digamos que este es uno de mis favoritos. Y lo que yo hago es esto. Hago esto. Y entonces es tiki tiki tí en la base y subes. Tiki tiki tí en la base y subes. Y entonces lo vas acomodando igual. Haces una capa, vamos a hacer con el otro. Igual, aquí subo, bajo el ojo, la mirada, uno, dos, tres, y subo. Tan, 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 tan. Ok. Y luego lo voy acomodando. No se atasquen de rímel en la primera. Entonces dejen que se seque un poco porque entonces ¿qué pasa si le ponemos demasiado rímel? Se nos empalman las pestañas y se hace todo ahí un... o sea, horrible, que se nos... como patas de araña. Y entonces, ahorita yo ya me puse como dos capas, tres, entonces ya están un poquito más pegaditas. Pero bueno. Y luego ya, dejen que se seque y hacen una pasada más. Lo vuelven a poner y hacen lo mismo pero ahora enfocándose ya no tanto en la base sino más bien en las puntas de las pestañas y acomodándolos. Y de abajo un toquecito nada más. Tan, tan, tan. Y tan, tan, tan. Y listo. Ahorita yo traigo un poquito de sombrita nada más y como... ni siquiera es delineador con el mismo. La verdad es que es como el mismo blush que usé. Me lo puse en la cuenca y me lo puse abajito. Y la verdad es que no necesitas más. O sea, básicamente para estar el día a día y para hacerlo rápido con que tengas las pestañas bonitas, cuidadas, sanas y bien enchinadas. La verdad es que es más que suficiente. Bueno, los quiero mucho, mucho, mucho. Esto fue pues unos pequeños tips para que tengan unas pestañas espectaculares. Les mando un beso enorme. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, déjanos sus mensajes, déjanos todo que nosotros lo leemos y acuérdense, acuérdense de activar las notificaciones. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bye. Chau.